Fue tu amor En el viento frío cuando empieza a amanecer Tu nombre rompe el silencio al nacer Fue tu amor, fue tu amor No quiero pensar en ese amor No quiero pensar de mi olvidor No quiero soñar con el ayer Son tristes momentos que pasé Ya no brilla el sol entre las flores del jardín Hay nubes grises que oscurecen nuestro amor Nuestro amor, nuestro amor No quiero pensar en ese amor No quiero pensar que me olvidó No quiero soñar con el ayer Son tristes momentos que pasé No quiero soñar con el ayer No quiero pensar que me olvidó No quiero soñar con el ayer No quiero soñar con el ayer No quiero soñar con el ayer No quiero soñar con el ayer